Hola, 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 hola Cristian Bienvenidos a un video de ASMR un poco diferente En este caso es totalmente en exterior Este video de ASMR yo creo que debería de grabarlo un poco susurrando Pero también en soft spoken Porque creo que hablando en voz bajita También el micrófono me va a pillar mejor Ya que no está muy cerca de mí Y no es el Blue Yeti Pero bueno, aún así creo que... Es que de vez en cuando se escucha algún turreno Pero bueno, hoy no llueve aquí Aunque está un poco húmedo Algunas partes de este terreno Está nervioso porque creo que he escuchado antes por ahí Como un perro Pero no, no pasa nada Ya está El ASMR de hoy Quizá no es tan oscuro el fondo Y quizá no es tan relajante Pero yo creo que por lo menos es diferente A cualquier otra ASMR que te vayas a poder encontrar en Youtube Vamos, eso te lo puedo asegurar al cien por cien Mira, mira como se está quedando durmiendo este Pepe Mira, mira, mira Hay alguna que otra avispa Y hay alguna mosquita también, alguna mosca Que... Espero que no se acerquen al micrófono Pero bueno, aún así Espero que este vídeo os pueda transmitir Toda la naturaleza de por aquí Aunque solo se ve un pequeño pino ahí atrás Y como una especie de ladera hacia arriba Pero bueno, no pasa nada Lo importante es que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo importante es que os vayáis a relajar muchísimo Espero que os relaje muchísimo No sé cuánto voy a grabar, la verdad Aquí ahora mismo son las 7 y 35 de la tarde Y bueno, mínimo 15 minutitos seguro Así que es verdad que la cámara Tengo toda la configuración en manual Entonces lo que pasa es que... Como se va a ir bajando el sol Y se va a oscurecer Me voy a ir viendo más oscuro Pero claro, no voy a estar moviéndome Y haciendo luego cortes Quiero que... Quiero que todo sea de un tiro Es que lo que le pasa Es que yo creo que no se encuentra cómodo o algo A ver, no pasa nada tonto Justo Que no, que soy yo Soy yo con la pierna Lo he hecho Yo he hecho, ya está Bueno, a ver, si te quieres ir por ahí vete No te obligo Vete por ahí No pasa nada Pero a la cámara no te acerques Y al cable menos todavía Porque como mordes el cable Puedo morder yo a ti ese rabito Así que estate quietecito Ahí me gusta, estás como una figura Muy bien Muy bien Bueno La verdad que va a ser improvisado Es como un video de ASMR en exterior Pero sin tener ni un guion Ni siquiera qué tipo de sonidos puede hacer Sobre todo es para que sintáis Que no estoy metido en una habitación Sino que es en exterior Ojalá se escuchasen Pajaritos Ahora mismo se escuchan Pero muy de lejos Y este micrófono no lo va a captar Porque sólo pilla el sonido Hacia delante Y si lo tengo también activado Por detrás, pues por detrás Pero No, creo que no va a pillar nada más Está como nervioso Porque piensa que va a haber algo Pero no Y bueno También a lo mejor puede que me dé por Hablar un poco así Filosóficamente hablando Porque Tanto estar en interiores Tanto utilizar el móvil Tanto Tanta tecnología Tanto ver la vida de los demás Tantas redes sociales La verdad es que no me apetecía grabar en interior Y he dicho ¿Y por qué no grabamos en exterior? ¿A qué se hizo zoom? ¿Qué pasa? Sí, la verdad es que me apetecía Grabar en exterior Y aquí estoy Relajado Hace una temperatura excelente Voy De pantalones cortos Y Camiseta corta Bueno, sí que es verdad Que es la primera vez Que creo que me veis Por lo menos en Hay una avispa Y un moscardón grande por allí Pero bueno Bueno, no, no Una abeja Una abeja Grande Parece que se va Es que por aquí hay como matorrales Que tienen como unas pequeñitas flores Y yo creo que Si quieren acercar ahí Es que están dando vueltas alrededor No sé si lo captará el sonido De este micrófono Pero bueno Este micrófono vamos a ver ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí Que es la primera vez que En ASMR En vídeos de ASMR Me veis De los De la cintura Hacia abajo Iba a decir de los pantalones Pero bueno De la cintura hacia abajo Porque siempre me grabó Pues Esta parte Más o menos ¿No? Y los pies La verdad que es la primera vez Que me los veis No sé Es una tontería Pero bueno En el otro canal que tengo De tecnología Por decirlo de alguna forma Aunque ahora quiero enfocarlo Sobre todo A vídeos Vídeos cinematográficos A vídeos Publicitarios A vídeos de bodas Etcétera Etcétera Pero En ese sí que tengo algún vídeo En el cual sí Se me ve entero De los pies a la cabeza Zazu ¿Dónde vienes para acá? Oye Prontito Oye, Bebé Ven para acá, Bebé Ven que te quiero tocar Ven, Bebé Ven, Bebé Ven, Bebé Que te quiero tocar Bebé Te quiero tocar No, soy yo, soy yo Está todo Asustado Fue llegar, empiezo a dejar aquí el trípode del micrófono Empiezo a preparar el cable, dejo ahí la mochila Y estaba totalmente relajado y en mis pies todo el rato ronroneando Sube tranquilo He escuchado como caen unas piedras y se piensa que es un perro Y en cuanto escucha... Bueno, ahora no, pero en cuanto escucha un sonido, mira, ya verás Puede ser un poco malo, pero bueno Aunque no sé si la cámara lo estará captando ahí o no A lo mejor yo aquí estoy hablando y él no sale Y sale de esta parte por allá No sé, porque como le he hecho un poco de enfoque Le he hecho zoom al objetivo Pues no lo sé En fin Tonterías La verdad es que para que parezca lo más natural posible también No me gusta hacer cortes en la ASMR Natural, amateur Podríamos decir, aunque no es amateur, pero bueno Yo pienso que es más relajante y más cercano con vosotros y vosotras La verdad Y aquí ahora mismo es que estoy muy, muy a gusto Muy tranquilo Había pensado también traerme a mis dos perritas aquí Pero es que si me traigo a mis dos perritas aquí Lo que va a pasar es que van a estar Soy yo, eh Es que me miré con una cara Me he asustado todo el rato Cuando hago un sonido raro Bueno, entonces mis dos perritas Estarían todo el rato andando de una a otra No se sentarían tranquilas aquí porque para ellas esto no es un sitio Cómodo Sería imposible En vez de ser un vídeo relajante Sería un vídeo estresante La verdad Vamos, pienso yo Mira, este sonido Relaja Son unas pequeñas Plantas secas Aquí Ahora sí que vienes, eh Ahora sí, eh Mira, apunta aquí cerca Que te escuchen ronronear Mira, apunta aquí No, es que no está ronroneando todavía Ahora sí, un poquito Ahora sí, un poquito Ahora sí, está ronroneando Ahora sí, eh Ahora sí, eh Cuidado, no toques el micrófono Que estropeas todo el audio, eh Cuidadito Cuidadito Eh, no, no vayas a tocar el trípode Del micrófonito Ay, muy bien Qué orejitas que tienes La verdad es que esto es muy Me gusta aquí Supongo que dentro de unos Diez minutitos O así Ya llevo casi diez Creo grabando, puede ser Pero bueno Dentro de unos diez minutitos O así que ya Va a empezar a hacer un poco Más de fresco Porque el sol se va a ir Y cuando me llega Un poco de viento Es, bueno Otra cosa Espero que el viento No esté estropeando el audio Ya que Veo que se mueven un poquito Las Velocitas del micrófono Espero que no Ya que es muy suave Había pensado subir A lo más alto de la montaña Pero es que si subía A lo más alto de la montaña Eh Imposible Ya que Aunque ahora parece que Parece que ha Se ha relajado un poquito el viento Pero antes Se estaba moviendo Y estaba bastante Bueno, no muy fuerte Pero que se escuchaba Con lo cual Un avispo Bueno, o una abeja Pero yo creo que era un avispo Con lo cual El sonido se iba a estropear 24-7 en toda la grabación Vamos, segurísimo Seguro, segurísimo Otra cosa que No me he acordado Es que espero que no Pero tengo el móvil En sonido Espero que no suene Bueno, no Creo que he quitado He quitado la Conexión de datos Pero espero que no llegue Ninguna llamada Esperemos Esperemos Ven Ven, anda, ven Ven Au, au, au La camiseta Ay, la uña, cabrón Eres un cabronazo Que no te vas a caer Te caes Qué bonito que es Eres tú muy bonito Eres tú muy bonito ¿Sabías tú que eres muy bonito? Sí Ah, me estás Clavando las uñitas ¿Sabías tú que...? No, pero no te vayas ¿Dónde quieres ir? Quédate Quédate conmigo Quédate Quédate conmigo Quédate La verdad es que Es el vídeo más random Que he grabado Au Pero a la vez Que más me está relajando Incluso a mí Y me está gustando Si todavía estáis despiertos Y despiertas Me gustaría saber En comentarios Que me escribáis Diciendo Si os ha gustado O si os gusta Este tipo de vídeos En exteriores Y si os gusta Que hablen soft spoken O si os gusta Que hablen susurrando Así de este estilo Y también Si está bien la distancia O si cuando le subís El volumen Se empieza a Escuchar algún sonido raro O un pitido O algo Me lo vais diciendo ¿Vale? ¿Qué tienes aquí? ¿Tienes algo? A ver Es que te noto aquí algo Y no sé lo que es Pero espero que Pero no te muevas No te muevas Que creo que tienes aquí Tienes ahí como Una cortecita de sangre Y tu madre Que te ha Que te ha Mordido el cuello Como ¿Cuál vampira? ¿O qué? Bueno No voy a tardar En cortar el vídeo La verdad Pero es que me encanta Disfrutad Hay que disfrutar más De la naturaleza De estar Solos y solas Con Nosotros mismos Y mismas Ver más atardeceres E incluso más Amaneceres Amaneceres Es que Creo que está Escuchando algo Y algo hay por ahí Tiene que haber algo Porque está todo el rato Mirando para allá Y escuchando ruidos Todo el rato No sé Bueno Muy buenas noches Tardes Días En el momento Que estés viendo Este vídeo Relájate Y quédate igual De dormidito O ya dormidita Como Aquí está Mi don gato Zazu Aquí míralo 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 como está Míralo como cierra los ojos Mira Así es un pequeñito Simba Mira El Simba Mira El Simba El Simba Eres Simba tú Vale Adiós Dice que nos vayamos ya Si a lo tonto Ya llevo un rato grabando Que Nada más Descansa mucho Nos vemos en el próximo vídeo Suscríbete si no lo estás Deja un like si te ha gustado Este vídeo de ASMR Diferente en el exterior Y También déjame un comentario Si te ha gustado el vídeo O este tipo de vídeos en el exterior Aunque ya lo he dicho antes Nos vemos En la próxima Besitos Y muy Buenas Noches Venga Zazu Venga Zazu Deja el ronroneo ahí En el En la Salida del vídeo Venga Ay muy bien Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!